La verdad que es una alegría para nosotros hoy recibirlos en esta casa para dar buenas noticias. Hoy empieza una nueva etapa, un nuevo sueño en la selección argentina de básquetbol y la verdad que estamos muy felices que sea en manos de una persona con la capacidad, la jerarquía, la experiencia y el carisma de Sergio Hernández. Y bueno, Sergio, la verdad agradecerte que en este momento tan delicado y tan importante de la Confederación, bueno, hayas decidido sumar tu esfuerzo y tu trabajo para los tiempos y los sueños que vienen. Viajé para buscarlo a Sergio, para hablar con él. Lo primero que me dijo fue, Juan, esté o no esté, yo estoy. Muy feliz y muy contento. Esta es mi primera etapa aquí, desde este lado, mucho más diferente. Pero bueno, muy contento por esto, por la llegada de Sergio. No tengo dudas de que le va a ir muy bien. Es uno de los grandes entrenadores que tenemos en nuestro país. Ya lo dije, lo vuelvo a repetir, es la misma sensación, cuando me preguntan por las sensaciones, la misma que tuve en el 2005. Ahí era un poquito más inconsciente, no sabía dónde me metía. Ahora tengo un poquito más de certeza de dónde me meto. Y cuando hablo de que una de las cosas que me llevó a decidir tomar el cargo que me ofrecían era que es un momento que creo que la gente con más experiencia tenemos que poner el hombro. No quiero que se tome como si yo estoy haciendo un sacrificio para dirigir la selección argentina, es todo lo contrario. Es un enorme placer. Si los problemas en la vida son estos, bienvenidos sean los problemas. Feliz, agradecido profundamente e ilusionado con empezar un ciclo que no tiene que terminar en Río, ni que es, digamos, supuestamente la ilusión nuestra en mi contrato es hasta ahí, sino que tiene que ser por muchos años y por un crecimiento del básquetbol argentino. Hoy es un desafío diferente, ni mayor ni menor, diferente. Hay un proceso que aparentemente va a ser de... No sé si se llama recambio, yo estoy cansado de la palabra recambio, porque yo dirigí, yo fui de la medalla de bronce 2008 y de la medalla de oro 2004 ya había seis jugadores diferentes, o sea, era la mitad del equipo diferente. Porque, viste, esto de la generación dorada parece, ahora parece que Campasso es generación dorada, y Campasso estaba naciendo cuando estos chicos empezaron su carrera. Así que, pero sí, sí, está apuntada a que podamos consolidar a algunos jugadores jóvenes, subir a otros que todavía no han tenido tanta participación, y por supuesto hacer un buen papel en los torneos donde vamos. Eso Argentina un poco lo tiene en el ADN eso, ¿no? Tratar de hacer buenos papeles en Toronto y en Monterrey, si es posible clasificar directo a Río.